Maravilloso de nuestro amigo Alberto Garzón, ¿vale? Lo ha sacado de Europa Press, pero básicamente es Garzón alertando de la ofensiva reaccionaria que estaría en el ámbito judicial. Esto yo creo que es lo que van avisando cuando entienden que dentro de poco les pueden dar un buen fustión desde la judicatura, porque deben de estar liando la pálida. Entonces dice, el problema no es la derecha política. Ella nos habla de que, bueno, la derecha en la política es un problema, pero no es su problema. El problema es la derecha sociológica. ¿What? Inserte las instituciones del Estado. Está hablando de todas las charos que trabajan para el Estado. Está diciendo, no todas son de izquierdas. Eso es un problema para esta gente que tiene un problema con... ¿Sabes? A eso la diversidad les encanta, pero la diversidad ideológica, menos. Les encanta la diversidad, ¿no? Que haya... ¿No? Haces una foto con un negro, un chino, una lesbiana, un trans, pero que haya diversidad de pensamiento entre las instituciones es algo que les molesta. Entonces, para ellos hay un problema con la derecha sociológica y ciertas las instituciones del Estado. Básicamente es como una especie de eufemismo de como nosotros no formamos a los jueces, esto es problemático, ¿vale? Los jueces deberían ser elegidos probablemente por... No sé, probablemente... Hablaban de que querían que los jueces fuesen elegidos directamente desde las universidades o este tipo de cosas, porque estos entienden que la elección de los jueces en España, pues, no es que esté politizada, pero es que como el esfuerzo necesario para estudiar, para ser juez, es tan amplio, y ahí hace falta, pues, muchos años y mucha dedicación, entienden que este sacrificio de tiempo y de recursos es algo que solo podrían hacer los ricos. Entonces esta gente está como obsesionada con que los jueces son en general muy fachas. Pero bueno, dice que el problema es la derecha sociológica inserta en las instituciones del Estado, ¿vale? En plan que hay gente... Esta es la traducción de esto, es que hay gente de derechas en la administración pública, que hay gente que no es de su cuerda y que está en la administración pública siendo funcionarios, siendo funcionarios fascistas probablemente, para Eduardo Arzón. Fascistas, burgueses, capitalistas, este tipo de cosas. Tito El Fustín es el amo, suscribiros, ánimo tío. Lo segundo, muchas gracias a Tito El Fustín y muchas gracias a Viciarcado. Los que no estéis suscritos a Tito El Fustín, no sé a qué estáis... A qué estáis tardando, porque la verdad es que tiene un canal que a mí me parece bastante potente. Gracias, me has traído una guacolita, ¿no? Vale, perfecto. Vamos, que se puede, solo 600 amigos más. Pero aquí dice Garzón, después dice, es desde ahí donde nos van a disparar, ¿vale? Él ya pone la tirita antes de que le hagan la herida, ¿no? Ellos ya entienden que pueden estar... No es que pueden estar, sino que sus acciones, a lo largo de este último año, pues pueden haber sido dudosas, sobre todo de dudosa gestión. Y ahora mismo, además, se pueden empezar a estar sacando trapos sucios de Podemos y todo este tipo de cosas. Ahora mismo estas cosas, pues podrían salir a la luz o podrían prosperar judicialmente. Entonces, básicamente, lo que está haciendo Garzón es decir, no, 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 si nos sucede algo, si los jueces estiman que habríamos roto la ley de alguna forma, no es porque realmente hayamos roto la ley, sino por esta derecha sociológica inserta en las instituciones del Estado. Y ahora vamos a escuchar que este minuto 38 del bueno de Garzón, Garzón. Porque el problema no es la derecha política en este país. La derecha política en este país es verdaderamente inane. El problema de este país es la derecha sociológica que está inserta en las instituciones del Estado. O sea, la derecha política es inane, cariño. O sea, que no es Vox. ¿Qué quiere decir con que la derecha política es inane? ¿Inánime? Inane. Inane. ¿Inane o inánime? Inane. Pequeño. ¿Vano o inútil? Inútil. Fútil, inútil. O sea, básicamente está diciendo que la derecha política no tiene poder, realmente. La derecha política es algo con lo que tiene relativamente razón. Sobre todo a nivel sociológico, como él intenta medirlo en este sentido. La derecha política en España no tiene culturalmente demasiado peso, ni demasiado recorrido. En este sentido yo sí que creo que tiene cierta razón. Inane tampoco, porque luego las instituciones pues tienen sus pesos y tienen sus... pues mira, la Comunidad de Madrid con Ayuso y todo esto. La boda del diablo, ahora vais a pagar por ver un cuarto. Sí, hombre, tenéis que pagar por ver un cuarto. No vamos a llegar a dos mil ni de coña este directo. Pero bueno. La derecha política de este país más peligrosa, la derecha sociológica, es la derecha que está inserta en los medios de comunicación, en instituciones como el sistema del poder judicial, porque es desde ahí desde que nos van a disparar. Hay que cambiar esto. O sea, básicamente lo que hace ya es criminalizar a todos los jueces que disidan y calificarlos de derechistas. Derecha sociológica. La derecha sociológica es lo peligroso para este señor. O sea, la derecha sociológica para este señor es las personas en este país que votan a la derecha, a un partido que él considere de derecha. Desde todos los aspectos del PSOE, porque este recordemos que es de IO, hasta pues pasando por Ciudadanos, PP obviamente, y ya. Pues que no, yo creo que no considera a Vox derecha, sino ultra, 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 ultra. Pero yo creo que nunca le he visto dividir entre una cosa y la otra. O sea, yo creo que no lo engloba porque si englobase a Vox, no. Yo creo que está incluyendo a Vox. Se está incluyendo, o sea, que sí, que está hablando de que esto de que los jueces tienen un regusto franquista, que todavía tal. Para él la derecha sociológica es como una especie de nacionalcatolicismo. Para él la derecha sociológica es Vox. Ya, pero la propia lógica de todo el ámbito de Podemos es que la derecha, la ultra, ultra derecha de Vox, sería el mayor enemigo que tienen ahora. Alerta antifascista. Bueno, vamos a ver. En instituciones como el sistema del poder judicial, porque es desde ahí donde nos van a disparar. Y no podemos descartar, porque la experiencia sí lo sugiere, no ya determinadas historias que se puedan plantear desde el ámbito militar, de determinados nostálgicos o reaccionarios, sino que en los últimos años hemos visto en un continente hermano como América Latina, muchos procesos donde la derecha judicial ha sido el instrumento de combate frente al avance y el desarrollo y la modernización de esos países por parte de las fuerzas progresistas. Y no podemos creer en un alarde de eurocentrismo que esto en nuestro país no puede pasar. En nuestro país puede pasar, porque tenemos una derecha judicial que está absolutamente en el monte, que es absolutamente reaccionaria y que es incluso más exaltada que la extrema derecha política en el parlamento, porque se cree impune, porque no recibe la rendición de cuentas que sí pueden recibir los parlamentarios. Es que simplemente hay que ver la forma en la que este señor entiende el poder judicial, no como un poder independiente, sino como un poder político, y que intrínsecamente casi debería ser un poder político en sí mismo. Y este señor no está criticando que el poder judicial sea un poder político. Lo que está criticando es que sea un poder político que no está en sus manos. O sea, es un poco para que veáis desde dónde parte esta peña, tío. Y también yo creo que... Al mismo tiempo que el gilipollas nos defienden lo de... se llama a sí mismo demócrata y ese tipo de mamonadas, tío. Yo creo que también tiene como... Que viene franco, truco o trato. Muchas gracias, Mario. Yo creo que tiene unas coordenadas antiguas del IU de toda la vida, para que veamos que no siempre... Izquierda Unida y Podemos suelen ser lo mismo. Es que aquí no está defendiendo el típico relato podemita de la ultraderecha, el posmodernismo y esto. No, esto es una diatriba hiper-mega... Antigua. De IU de los noventa. Incluso. Negro, funado por racista. Tú estás viendo J. Bitácora del Conquistador, estás viendo el director desde el principio. Muchas gracias por su fecha, de todas formas. Y a Mario Dí también, que dice que viene franco, truco o truco. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para estar preparados. Para estar preparados frente a cualquier escenario y poder seguir defendiendo nuestras conquistas de procesos de libertad, de procesos de desarrollo y de procesos de modernización. Porque nos van a atacar. Y necesitamos estar fuertes. Para defendernos entre nosotros y entre nosotras. Para apoyarnos. Madre mía, tío. ¿Qué dices? ¿Qué pocholo? Está pocholín. Está pocholín. ¿A disparar? No, los jueces no disparan. Dictan resoluciones judiciales conforme a la Constitución y la ley. Unión Europea incluida. Huele a genocida que apesta. Este sujeto quiere en una fosa común a todos los que no profesan su religión. Me dan soplapollas. Entonces, ¿qué va por ahí? Cuestionar la independencia y el poder judicial muy típica de la extrema izquierda a los demócratas de toda la vida. Es que esto es algo que la gente que está poseída por la ideología y todas estas cosas tiene este tipo de salidas. Es lo normal que tengan este tipo de salidas. Y que entiendan que todos los que no profesen los dogmas a partir de los cuales ellos estructuran su forma de pensar y de ver la realidad, pues son enemigos. Y son enemigos, ya sean jueces, ya sean... Y ahora mismo a este señor lo que les preocupa es que desde la judicatura pues les puedan meter algún puro por las cosas que están haciendo. Que muchas, probablemente algunas de ellas, pues sean susceptibles de comerse un puro. Y este señor lo que está haciendo es poner la tirita antes de poner tal. Y al hacerlo lo que está haciendo es... Pues plantear la forma que este señor tiene de ver el poder judicial. que es un poder totalmente politizado. Que puede estarlo más o menos en la actualidad. Pero que este señor lo que pretende no es que deje de estarlo. Este señor lo que pretende es que esté politizado... El problema que tiene este señor no es con que esté politizado, ya lo he dicho, sino con que esté politizado hacia la derecha. A partir de... Esto es magufismo político de primer nivel. Porque realmente tampoco hay una prueba palpable del sesgo ideológico de nuestros jueces. De hecho, nuestros jueces muchas veces dictan sentencias con las que la derecha política no estaría de acuerdo. Mira la sentencia del Prusés, viniendo del Tribunal Supremo, que probablemente sea uno de los órganos más politizados que existan. Y fue una sentencia que gustó precisamente al partido que hay ahora mismo en el gobierno, que es el Partido Socialista. Bueno, expresamente al Partido Socialista. A los de Izquierda y Podemos a lo mejor les gustó algo menos. Y a la derecha, desde luego, que le gustó bastante. Poco a la derecha sociológica de la que este señor habla. Pero a este tío, lo que pasa es que le molesta que existan jueces que no estén bajo su control y su dominio. Porque el Poder Judicial lo entiende así. Y ya está. Y yo creo que esto es todo lo que voy a decir sobre este jambo, tío. Vamos a ver lo último. Cuando esté ser mentalmente gelatinoso. Mentalmente, me gusta lo de mentalmente gelatinoso. Cuando este ser mentalmente gelatinoso arremete contra el Poder Judicial es porque necesitan subordinarlo para destruir al Estado. Estamos ya únicamente en manos del Poder Judicial y del Rey. Y, pues, si estuviésemos... Pero sí que es verdad que parece como dicotómico. Porque es lo que muchísimas veces se ve cuando tuitean y tal. Y es que parece que no están en el poder y lo están, tío. Es que hablan como si no estuviesen o no formasen parte del poder. Yo creo que porque le sienta mal el poder a esta gente. No es que le sienten mal el poder. Es como que no pega el rollo disidente revolucionario que tienes cuando estás ostentando ministerios y vicepresidentias. Pero es muy curioso porque dentro de su discurso actual, cada vez que arremeten contra lo que ellos entienden como poderes prácticos que son heredados de la derecha más recalcitrante del franquismo, no hacen como un alegato por la democracia. Se callan. Simplemente critican la politización hacia un lado, la ideologización hacia un lado. Pero no hacen un alegato por la democracia. Es lo que acabas de decir. En plan, no habla, no critica que el Poder Judicial esté politizado per se, sino hacia qué lado está politizado. Y eso es una putada. Porque ahí es donde se les ve todo el plumero. ¿Sabes? Dicen, ojalá que vuelva Franco y se los cargue con sus rayos láser. Amén, hermano. Amén.